Páreseme tan lejano aquel rincón tan florecido Oh pueblo Fulgencio Llegros, mi saludo es para ti Para que nadie me olvide, te escribo estas estrofas Y va por los cuatro vientos, es la canción guaraní Vename en Alpirapó, hermoso río de mil recuerdos Cuando yo era pequeño, un perro pimea huehue Hoy me cupo esto naranjo, vivero allá en el antario A ver y planchao puerto, mil maravillaitas Hoy llamo un bebé, pero siempre ajanen de visitar vos Nemo mora vos y un pepe y me vao y cobecese Cosepe tú, ozo jajara apuestan el pepe Aco agua y matagüepe y cuara jename tañen yo te Música Música El 22 de agosto abeí, guiara san sinforiano O iba gui vellegreño, si pueblo visita De plaza Pellate y Pama y Maba, gente viva de Cabo O para los pibios va y vea y debe dejar promesa pagar La salud a Pindoyuz, San Rafael, a Costa Lima Y se ha sacado renombrado Santiago Arpista o Naceja Güell Hoy llamo un bebé, pero siempre ajanen de visitar vos Nemo mora vos y un pepe y cobecese Cosepe tú, ozo jajara apuestan el pepe Aco agua y matagüepe y cuara jename tañen yo te Música 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 Música